Soveis Fadais Soveis Fadais Marca Japax Este concurso Los trabajos de Misericordia son de Colombia Por último, Belén Este de la marca Japax Con perfecto de Fanda Corta Y ya por último ¡Alejandro nos encanta con ese atrevido vestido de Tupovi! ¡Y la pelutería Rosalía Caguas! ¡Alejandro nos encanta! ¡Alejandro nos encanta! ¡Alejandro nos encanta!